Buenos días para todos los asistentes al encuentro de ingresados al campus virtual 2020. Les habla Valesca Villegas, profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad FIT. El día de hoy es un motivo de orgullo poder conversar con estos destacados panelistas sobre el rol de las ciencias básicas en el desarrollo de la humanidad. Hoy tenemos entre nosotros al doctor Moisés Wasserman, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, pero sobre todo un gran pensador y crítico del pensamiento humano, profesor, investigador, científico colombiano. También nos acompaña la doctora Silvia Restrepo, vicerectora de Investigación y Creación de la Universidad de Los Andes, doctora en Patología de Plantas de la Universidad de Pierre y Marie Curie, con una destacada trayectoria académica y por muchos aportes reconocida en la ciencia. Por último, también nos acompaña Luz María Martínez Sierra, egresada de nuestra institución, quien ha realizado sus estudios de doctorado en Ingeniería Nuclear y hoy lidera diversas investigaciones en la NASA, haciendo muchos de sus sueños como investigadora realidad. Entonces, nuevamente les agradezco a ustedes por compartir con nosotros sus ideas y perspectivas, pero para comenzar quisiera hacer una breve contextualización del tema que nos cobija hoy. Si pensamos cómo era el mundo hace unos 500 años y según los datos históricos, podríamos pensar que los gobiernos realmente destinaban sus fondos a la educación, pero con un fin muy diferente al que hoy concebimos. Los gobiernos destinaban estos dineros a la educación, pero para mantener y conservar el conocimiento que ya se tenía. Nunca se pensaba para adquirir nuevos conocimientos. No obstante, en los últimos siglos, con la revolución científica, nos hemos dado cuenta que podemos expandir el conocimiento, que podemos expandir nuestras capacidades mediante la inversión en investigación. Este fenómeno probablemente inicia en Europa, luego se expande a todas nuestras regiones, y quisiera traer a colación una frase del doctor y historiador Yuval Harari, quien nos dice en uno de sus libros lo siguiente y leo textual. La ciencia necesita algo más que simplemente la investigación para producir progreso. Depende del esfuerzo mutuo de la ciencia, la política y la economía. Las instituciones políticas y económicas proporcionan los recursos, sin los cuales la investigación científica sería casi imposible. A cambio, la investigación científica proporciona nuevos poderes que son usados, entre otras cosas, para poder obtener nuevos recursos, algunos de los cuales se reinvierten en investigación. Es así como en la actualidad vemos que los gobiernos tienen una gran injerencia en la asignación de estos recursos. Fomentan la investigación principalmente hoy en día a una investigación aplicada. Y esto nos puede poner en riesgo la ciencia básica. ¿Y por qué? La ciencia aplicada básicamente hace que se retornen resultados rápidamente y se puedan ver esos resultados en sus administraciones de los gobiernos de turno. Pero la ciencia básica realmente genera conocimiento sin pensar en una aplicación inmediata. Sin embargo, a largo plazo hemos visto que esta generando conocimiento ha desarrollado tecnologías que nos abarcan hoy en día y son de gran relevancia mundial. Es así con esta introducción que quiero comenzar nuestro conversatorio. Y este lo vamos a dividir en dos frentes, uno histórico y otro actual y futuro. En ese histórico, pues quisiera abordar dos preguntas que discutiéramos en este panel. Y estas preguntas son básicamente, ¿qué fue lo que forjó esa relación entre la ciencia, la política y la economía? ¿Qué hizo que cambiáramos esa mentalidad y entendiéramos que podíamos adquirir y tener capacidades para conocer más, para descubrir más? Y también, ¿cómo la investigación en las ciencias básicas ha permitido generar avances tecnológicos de gran impacto para nuestras sociedades? Sin inicialmente haberse pensado en fines prácticos. Entonces, les doy la palabra nuevamente. Muchas gracias. Doctor Wasserman, si usted quisiera comenzar, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Valesca y todos los de la Universidad Teafit por la invitación. Y un gusto estar acá con mis colegas de PANEN. Sí, yo diría que la descripción que tienen algunos de un crecimiento lineal entre ciencias básicas y aplicación y finalmente innovación no es muy exacta. Eso no ha sucedido así. Yo más bien lo describiría como un recorrido espiral en el cual hay una retroalimentación, hay desarrollos primeros que se hicieron absolutamente sin ciencia, simplemente con ingenio, desarrollos tecnológicos sumamente importantes. Después la ciencia los explica y eso genera nuevas preguntas, nuevas tecnologías. La tecnología da la capacidad de hacer más preguntas y de responder las preguntas. Es decir, es realmente un proceso complejo de intercambio y, como decía antes, yo lo escribiría más como espiral. Y quisiera un par de ejemplos. Entonces, Arquímedes hizo una cantidad de inventos. Arquímedes era realmente un personaje absolutamente excepcional. Por ejemplo, uno de los inventos que dicen que hizo no es totalmente seguro. En el sitio de Siracusa inventó espejos cóncavos para quemar los barcos de los romanos que estaban haciendo el sitio. Eso dicen, es posible. Muchos siglos después aprendimos a pulir lentes, que era también un proceso completamente tecnológico. Y pulimos lentes, hicimos buenos lentes. Después de los lentes, Levenheck construyó un microscopio, Galileo construyó un telescopio. Y fíjense lo que salió de allá, lo básico que salió de las observaciones de Levenheck. Se desarrolló toda la teoría celular de la vida, que ha cambiado nuestra concepción del mundo y de la vida. Y de Galileo, pues él empezó mirando estrellas, cosa que era obviamente muy útil para la movilización. Pero de ahí en adelante siguió un desarrollo básico, profundo y que a la larga, por ejemplo, con la teoría de la relatividad de Einstein, estamos usando todos en el carro cuando ponemos a Weiss para que nos lleve a algún lugar. De tal forma que los hechos están concatenados. Muchas veces surgen de una innovación ingeniosa, no necesariamente básica. Pero una vez hecho eso, necesita las explicaciones y con esas explicaciones se desarrollan cosas mejores. Voy a hacer otro ejemplo muy brevemente para no extenderme demasiado, pero que creo que es muy dramático y muy claro. La máquina de vapor la inventaron antes de que se hubiera desarrollado muy bien la termodinámica. Y la utilización de la máquina de vapor era una utilización económica e industrial muy importante. Era para mover los grandes telares británicos sin necesidad de tener un río al lado. Porque antes los telares se podían mover solamente cuando había un río con una gran rueda movida con aspas por el agua del río. Y eso pues cambió la producción en forma radical, pero simultáneamente y tiempo después empezó a desarrollarse la termodinámica. Y todo lo que viene después en motores, en transmisión de energía, en generación de energía, no hubiera sido posible sin el desarrollo de la termodinámica. Incluso va un poco, no un poco, va bastante más lejos. Alguna vez hicieron un concurso para calcular qué científico ha salvado más vidas en la historia de la humanidad. Y el resultado fue absolutamente sorprendente. El científico que más ha salvado vidas en la historia de la humanidad fue un físico químico, Fritz Haber, que desarrolló las condiciones para sintetizar amoníaco. Y eso cambió todo. Eso, la humanidad dependía del guano de Chile para los abonos nitrogenados. Y de ahí en adelante se generaron abonos nitrogenados. Eso fue la revolución verde. Eso echó al suelo todas las teorías malthusianas de catástrofe, de hambre. Y fue un desarrollo sumamente teórico, derivado de la termodinámica, que a la larga se derivó del motor de vapor que hicieron para hacer mejores telares. Yo creo que esos ejemplos, pues, muy sacados de la manga, muestran un poquito lo que estaba diciendo antes. Es una relación realmente compleja entre toda esa actividad básica, aplicada y, finalmente, económica también. Creo que debo por el momento aquí... Muy bien, doctor Wazumar. Perfecto. Podríamos hablar también de la viruela, que no se conocía ni toda la teoría de la inmunidad, y cómo se logró erradicar. Bueno, doctora Silvia. Hola, Valeska, muchas gracias, y gracias por este espacio a la Universidad de AFIT, y también un saludo a mis compañeros de panel, a Luz María y Moisés. Sí, en realidad, la pregunta que tú nos haces podríamos durar todo el día, toda la mañana, contestando esto, porque hay muchas cosas y muchas aristas por donde agarrar. Yo también iba a comenzar mi respuesta a tu pregunta con que, pues, es erróneo lo que vemos como esa relación lineal, que la básica siempre va a llevar a la aplicada y que tenemos que financiar la básica para poder tener derivación. Y yo creo que ese es un gran error en el que hemos caído, para mí, espiral también, pero para mí es como algo natural, algo que se va derivando, y a veces uno no sabe, y la eterna discusión que tenemos de ciencia, tecnología y sociedad, quién fue primero el huevo, la gallina, y quién lleva al conocimiento la otra. Pero también yo quisiera recordar un poco de historia, igual que tú le hiciste, de dónde viene también la noción de ciencia. Ciencia, como se conocía antes, no es la misma ciencia que se conoce hoy. Incluso muchos historiadores, y yo sigo mucho a Mauricio Nieto de la Universidad de los Andes, dicen que no hubo una revolución científica como tal. Y la noción de ciencia, o ciencia, que se refería más a cualquier cuerpo de conocimiento, cuyo conocimiento riguroso que pudiera derivarse de silogismos, en forma de silogismo. De hecho, la teología era la ciencia, la reina de las ciencias, porque además se quisieron sus verdades y se quisieron defender como las más elevadas y las verdaderas. Y la relación ciencia básica y aplicada es aún más reciente, sobre todo a finales del siglo XIX, siglo XX, cuando se pusieron, la sociedad comenzó a cuestionar un poco, o a demandar más y a cuestionar la financiación. Pero yo creo que lo que llamábamos hoy ciencia básica, en realidad a lo largo de la historia ha sido simplemente una búsqueda de la verdad, y de ese saber último y verdadero. Y de ahí salieron también las nociones de búsqueda de saberes útiles. Y la consolidación de los saberes útiles es tan vieja como nuestra historia. El primero que financió saberes útiles fue Alejandro Magno, para la consolidación de su imperio. Y después, obviamente, tenemos otro imperio, y realmente son los imperios los que consolidan esos saberes útiles, como el imperio y el descubrimiento, el imperio español y todo el descubrimiento de América que financió. En un afán desesperado y apropiación de lo desconocido, financiaron esos saberes útiles. Pero también, del mismo sentido que dice el profesor Wasserman, que hay esa espiral o esas relaciones. No olvidemos que los saberes, para usar una noción odiosa, la ciencia, los conocimientos o los grandes logros de la ciencia básica, que fueron toda la geometría euclidiana, y la mecánica de Arquímedes, que también mencionó el profesor Moisés, solo fueron posibles por la puesta en marcha de estos grandes centros a copios de conocimiento de los imperios. Esos imperios que hicieron estos centros para organizar el conocimiento para el desarrollo de grandes proyectos políticos. Por eso esa relación también política-ciencia es tan compleja. Pero paralelamente, siguió, y si vemos a lo largo de la historia, siempre siguió esa búsqueda de la verdad. En el Renacimiento, por ejemplo, y toda esa emancipación humana que hay en el Renacimiento, se postula que el conocimiento de Dios no solamente se puede hacer a través de la palabra, sino al conocimiento de la creación. Y ese conocimiento de la creación también llevó a otros saberes útiles. Entonces, para mí también, esa relación entre ciencia básica aplicada es muy natural. Para mí, lo que hay a lo largo de la historia es una búsqueda de la verdad, una construcción de la cosmología, entender dónde estamos, cómo nos situamos en el universo, y derivado de eso van saliendo esos que llamamos saberes útiles, que hoy en día se llama conocimiento aplicado. Pero para mí es nuevamente erróneo decir que hay una relación estrictamente lineal. Claro, es cierto. No hay una relación lineal y no hay cómo dividirlas en bloques. Pero igual, la investigación en ciencias básicas, considero, sí es muy relevante. Y hoy las dinámicas de financiación a veces desfavorecen un poco la investigación en la ciencia pura. No sé, Luz María, ¿cuál es como tu visión frente a estas preguntas? Sí, gracias, Valesca. Y gracias por esa oportunidad de estar en este panel. Feliz de estar de regreso al campus virtual. Pero sí, como para complementar un poco las respuestas de Moisés y Silvia, quisiera, pues, empezar como Silvia decía, somos curiosos, somos exploradores. Es la naturaleza de los seres humanos buscar razones, explicaciones a nuestro alrededor, a nuestra naturaleza, a nuestro mundo. Así por eso, pues, se requiere, como hablábamos, de unos líderes visionarios, alguien que esté dispuesto a apoyar y a financiar estas ideas que muchas veces pueden sonar locas por simplemente ir a preguntarnos de qué está hecho el cosmos o cómo son los microorganismos o qué genera las enfermedades. Preguntas que son no necesariamente pensadas con una aplicación, simplemente por curiosidad, por saber qué nos está pasando a nuestro alrededor. Dos ejemplos un poco más modernos que tendría en mente de Estados Unidos. El primero es la exploración espacial, cómo comenzó con una visión del presidente John F. Kennedy. Pues, es un tema muy cercano para mí. Pero fue un visionario que decidió financiar estas ideas. Muchos de los que trabajaban en ese entonces con cohetes y con cohetería y propulsión se veían como personas simplemente haciendo eso por diversión o por curiosidad, pero no una aplicación per se de exploración, digamos, espacial por fuera de nuestro planeta. Había aplicaciones también militares de este tipo de misiles pero no lo habían pensado más allá como ver nuestro lugar en el cosmos, aprender de nuestro sistema solar, cómo se formó nuestro sistema solar. Entonces, fue un visionario, un gran visionario que creía en la ciencia, creía en la tecnología y necesitaba ese apoyo además para darle un empuje a la exploración espacial. Otro ejemplo que tengo también un presidente, el presidente Clinton ya más recientemente financió el proyecto genético para decodificar el ADN y en su momento pues sabíamos un poco de la genética pero desde entonces el boom de la genética y de la tecnología genética que tenemos ahora muchas décadas después de estos esfuerzos se está viendo recompensada pues estamos empezando a hablar de terapias genéticas o hablar de bueno, un poco metiéndonos ahí con los problemas éticos o componentes éticas que tenga esta tecnología genética podría ser muy beneficiosa en un futuro aunque si hablamos de tecnología genética también como hablaba el doctor Moisés tenemos hay desarrollos genéticos desde la antigüedad por medios empíricos cuando cambiamos las propiedades genéticas de las plantas para la agricultura o la domesticación de animales pero fue por métodos empíricos o más como por experiencia de los propios agricultores y los propios granjeros de ese entonces como por su experiencia y por su conocimiento que no necesariamente era estamos estudiando la genética pero es una aplicación de la genética así que es una es una relación muy orgánica entre entre la aplicación y el descubrimiento de las respuestas de la ciencia básica que muchas veces es primero uno después el otro simplemente nos da la explicación la ciencia básica nos da la explicación de una aplicación tecnológica o a tiempo a futuro a largo plazo nos da una posibilidad de tener una herramienta más útil para todos y beneficiarnos a todos pero creo que es vital tener presente la idea de cómo un líder cómo una sociedad puede liderar y puede apoyar para ver los beneficios a futuro es una inversión pues a futuro pero requiere obviamente el apoyo de un visionario gracias yo quisiera pues tomar otros cinco minuticos para discutir un poquito también lo que hablaba Silvia sobre los saberes descubrir la verdad es finalmente como el fin de la ciencia pero también a nivel político y económico tenemos la búsqueda de esos saberes útiles que finalmente son los que impulsan al final toda investigación ya sea aplicada o básica ¿cómo ven ustedes históricamente en qué momento o cómo fue ese descubrimiento de las sociedades para financiar la investigación o sea cuando los gobiernos realmente dicen bueno y se dan cuenta de verdad la importancia de la investigación científica para abordarla y financiarla y para luego pasar un poco al contexto actual cuáles son nuestros retos no sé el que quiera intervenir pues ya que me mencionaste pues me lanzo me lanzo y como te dije Valesca yo creo que es ese para mí es difícil poner un punto por eso mismo que decimos un punto inicio en la historia porque pues como dijimos yo creo que los tres esa relación es muy muy difícil de disociar básica aplicada para mí es una dicotomía que yo por ejemplo desde que soy vicerectora nunca la he querido dar y nunca la voy a dar para mí esa dicotomía es una falsa dicotomía aplicada y básica para mí es más cuál es el propósito de la ciencia desde el fin último de la búsqueda de la verdad algunos llaman la elevación del espíritu puede ser la búsqueda de la verdad para mí es ya esa tranquilidad del espíritu es entender dónde estoy yo pero y además de ese propósito puede haber un propósito de satisfacer las necesidades o resolver problemas por eso es difícil poner un punto en la historia pero para mí de pronto si uno pone un punto en la historia es uno encuentra los grandes imperios como dije Alejandro Magno y después todo el descubrimiento de la apropiación más que descubrimiento era la apropiación de lo nuevo que se estaba conociendo fue tal vez donde se comenzaron a financiar esos saberes útiles con un propósito militar y político si quieres un par de observaciones realmente y de pronto voy a decir unas cosas que suenan un poco simpáticas pero la humanidad empezó primero a conservar ciertos saberes y desde el punto de vista de financiamiento pues la financiación de quienes desarrollaban esos saberes por razones que hoy nos pueden parecer no demasiado correctas en primer lugar pues yo creo que los primeros fueron los astrólogos y financiaban a los astrólogos porque supuestamente podían predecir el futuro y eso era sumamente útil para los políticos la capacidad de saber el futuro entonces había y era un financiamiento mixto entre templos templos y ciertas personas que podían a pesar de que eso está sumamente lejos de la ciencia y sumamente del conocimiento y hoy en día hay todavía periódicos que los publican pero es un horror realmente originalmente posiblemente los primeros financiados para generar conocimiento aunque el conocimiento no fuera muy preciso ni muy exacto fueron astrólogos luego hubo ese mantenimiento del conocimiento que existía y la transmisión y ahí se creó un poco el sistema educativo y las universidades hace mil años y nuevamente aquí la motivación no es la mejor de las motivaciones a la luz de hoy a la luz de como lo vemos hoy la motivación realmente era enseñarle a los hijos de los médicos a ser médicos y a los hijos de los abogados a ser abogados era una continuidad de ciertos privilegios y eso era la educación la educación realmente era eso creo que el tercer factor que promovió las ciencias básicas tampoco es muy simpático y era la guerra creo que la guerra fue uno de los principales factores que promovió a la ciencia y la generación de nuevos conocimientos incluso los cohetes que mencionaba Luis María hace un rato pues recuerden que Werner Von Braun que hacía los cohetes con que bombardearon Londres terminó trabajando en Estados Unidos para desarrollar los cohetes que es decir hay muchas motivaciones de esas yo creo que el financiamiento así institucional de ciencia es un fenómeno relativamente reciente es un fenómeno relativamente reciente podría decir casi que siglo XIX siglo XX en el cual ciertos gobiernos consideraron que había resultados prometedores resultados que les podían prometer también había mentes excepcionales y altruistas que veían lo veían como generación simple de conocimiento y como curiosidad pero generalmente era porque porque prometían porque prometían prometían un futuro mejor y yo creo que eso es relativamente reciente como decía siglo XIX XX y con un gran impulso después de la segunda guerra mundial con los sistemas de financiamiento que tenemos hoy en día de grants y de y de los grandes fondos de financiamiento el NSF en Estados Unidos el NIH y en Europa pues otros el CEN y muchos otros centros de financiamiento muy muy grandes que hay hoy en día Muy bien es así como o sea claramente no hay un punto en la historia pero si hay temas que desencadenan este sistema que tenemos hoy de financiamiento uno de ellos es la guerra como dice Moisés desafortunadamente pero pero es cierto o sea la guerra y la expansión geográfica motivó en Europa Inglaterra a descubrir nuevas formas de hacer las cosas en otras regiones las expediciones legal con Darwin por ejemplo cómo iban estos expedicionarios con otros fines botánicos de descripción de la diversidad y allí logran generar teorías pues hoy demasiado importantes con este si pudiera complementar un poco otro catalítico aquí pensando de cómo la revolución científica como los desarrollos científicos pasan es cuando se rompe ese vínculo también con la religión hay varios pues ejemplos a través de la historia de cómo la religión ha un poco impedido el avance científico pues uno de los grandes ejemplos es Galileo que fue pues preso en casa por descubrimientos y por sus observaciones con los telescopios como ya hablábamos así que es también pensar como vamos a responder las preguntas que antes no podíamos responder o que no se nos permitía responderlas de otra manera y pues también es un poco controversial pero aún así la iglesia y otras instituciones han reconocido estos obstáculos que presentaban a través de la historia para el desarrollo científico muy importante tu observación bueno quisiera entonces pasar como el segundo punto de nuestro conversatorio y es como la situación actual y futura en este punto pues quisiera como que habláramos de esos retos que se nos presentan para seguir forjando pues como esa relación entre la ciencia la política y la economía y este punto pues de gran importancia hoy en día también con todo el tema de la pandemia nos nos agarra pensamos que no iba a llegar muchos decíamos bueno han surgido y bueno y hoy nos ha transformado las vidas y creo que esto a todos los niveles nos ha convocado a hablar sobre la ciencia la investigación la importancia de las ciencias básicas también aunque haya esa cosa que uno no distinga entre ciencia básica y aplicada entonces quería pues como que abordáramos esa pregunta o sea que retos tenemos como ven ustedes hoy a futuro la investigación en las ciencias no sé si quieras comenzar Silvia claro Valesca si es tus preguntas en vez de ponerse fáciles se ponen cada vez más difíciles porque el reto eso es bueno también pero la podemos abordar de diferentes formas si eso es lo chévere de este de este pan yo creo Valesca que para enfrentar los retos que tenemos a comienzo a futuro y vuelvo a mi comienzo es defender los propósitos de la ciencia defender ese propósito de la búsqueda de la verdad y no como decía Luz María ser curiosos por siempre en esa búsqueda de la verdad también el propósito de resolver problemas y el propósito de las necesidades humanas para mí habría tal vez tres cosas que voy a decir uno es muy evidente y es trabajar en educación que es un soporte adicional a la necesidad y eso para convencer a los ciudadanos de por qué es importante la ciencia más allá del valor económico y ahorita vuelvo sobre eso segundo yo creo que tenemos que tener un mayor compromiso del científico en la sociedad para nosotros es nuestro deber comunicar qué es y qué no es la ciencia en este mundo que tiene todo ese escepticismo de la ciencia nosotros somos los llamados a convencer de qué es ciencia y qué no es ciencia en mi campo que es la agricultura yo sé que uno de los grandes problemas de los transgénicos y la adición de genomas la tenemos nosotros que no supimos explicar desde el comienzo qué era para qué era y por qué era y yo creo que entonces esa defensa de la búsqueda de la verdad entender la cosmología también nos ayuda a combatir la ignorancia y la superstición que son esos mayores frenos al desarrollo y para mí el tercer punto Valesca yo creo que es hablamos mucho de economía basada en el conocimiento yo creo que tenemos que dejar atrás esa frase y decir la sociedad basada en el conocimiento para ir más allá del tema económico y construir más un humanismo alrededor de la ciencia Muy bien Silvia muchas gracias Luzma Luz María Sí gracias como para complementar y reenfatizar lo que decía Silvia creo que la divulgación del público en general es fundamental hay muchos tabús alrededor de la ciencia de la ciencia básica y creo que tenemos que empezar con eso con divulgar un poco explicar un poco no solamente el público en general a los estudiantes empezar por los estudiantes pero por las familias y llegar poco a poco a las industrias a los entes gubernamentales a los administrativos para que vean el beneficio puedan entender aprendan el vocabulario puedan comunicarse con científicos hay muchas barreras no solamente de cómo hemos divulgado esto en el pasado sino cómo lo vamos a hacer de una manera que sea que esté al alcance de todos que todos podamos entender cuáles son las razones cuáles son los beneficios de invertir en ciencia y en tecnología así que divulgación es principal creo que para para romper también esos tabús que tenemos en nuestra sociedad de la ciencia básica y precisamente el otro punto que quería traer es un poco de representación que la gente vea que los científicos no son como los tenemos todos en nuestra mente en las películas de Hollywood en un laboratorio oscuro con una bata blanca simplemente haciendo sus cosas sino también salen al campo hacen toman muestras de rocas de plantas hacen medidas en observaciones astronómicas hay muchas clases de científicos que pueden ser pues es incluso hasta divertido ¿cierto? como cambiar esa base que esa imagen que tiene el público en general y que vean representados que se vean representados en sí mismos todas las edades todos los géneros de todas las culturas hay científicos entonces como mostrar y traer a colación esa representación que necesitamos como para cambiar esa visión del público en general bueno por ahí decía una vez un libro que leí de pues como se descubrió el ADN y decía la ciencia ocurre de una forma común y corriente o sea los científicos muchas veces los ven como seres por allá por años pero los científicos son seres del planeta tierra son comunes y la ciencia ocurre de esa forma entonces hay que traerla y esa divulgación es supremamente importante pero como enseñar también a los científicos a divulgar creo que es un reto que tenemos no sé Moisés ¿qué opinas? ¿qué visiones tienes frente a estos reto hoy en día? Muchas gracias y yo quería comentar al respecto dos dos cosas bueno lo primero un poquito para reforzar lo que lo que acaban de decir Silvia y Luz María sobre la importancia de definir qué es la ciencia y que la gente entienda qué es la ciencia tú mencionaste en la introducción a Yuval Noah Arari que está muy de moda y es un historiador sumamente interesante y que ha descrito muy bien el desarrollo de la humanidad digamos que hay algo en lo cual disiento de sus posiciones que están sobre todo creo que en el segundo libro en Homo Deus y es que él plantea con mucha razón que la conformación de las sociedades se generó alrededor de mitos alrededor de cuentos que nos contábamos que eso generó la cohesión social y eso generó a la larga pues el desarrollo de las sociedades y eso es muy cierto pero finalmente lleva eso a la conclusión de que la ciencia es el mito moderno de que la ciencia es un mito y en eso pues es lo que yo quisiera disentir en el sentido en el que hablaron anteriormente Silvio y Luz María es es algo diferente es algo diferente y la diferencia está realmente en el tipo de verdad que se está planteando en la ciencia y el tipo de verdad que se está planteando en los mitos en los mitos la verdad por definición debe creerse debe creerse y es sólida e inmodificable es sólida e inmodificable o porque fue revelada por una revelación pues de un ser superior o porque es una tradición que se ha recibido después de tantas generaciones que pues obviamente es una verdad inmodificable y es una verdad en la cual se cree y en el caso de la ciencia yo creo que haríamos bien en explicarla a la gente que es exactamente lo contrario que es una verdad modificable en la cual no se cree porque de otra forma no se progresaría es decir el motor de progreso de la ciencia es que es un acercamiento a una verdad imperfecta que queremos hacer cada vez más precisa que queremos hacer una descripción cada vez más perfecta de lo que está sucediendo en el mundo físico y también no solamente también en el mundo de las ideas pero pero que avanza lentamente con ciertos mecanismos de prueba de confrontación de confrontación con hechos de confrontación con realidad de confrontación con experimento y que su base fundamental es que no es un acto de fe sino lo contrario es un acto de escepticismo de falta de fe y yo creo que esa diferencia es fundamental y a mí me parece que yo igual no la ve bien o por lo menos no la sentí bien expresada el segundo punto que quería que quería mencionar es sobre sobre bueno qué hacemos a dónde vamos y y la verdad bueno pues ahora estamos inmersos en los 21 en los 17 objetivos de desarrollo sostenibles que aprobaron 197 naciones y ninguno de los 17 es posible sin ciencia pero yo quisiera solamente mencionar tres me atrevo a mencionar tres grandes retos que tiene la humanidad por delante y yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo con esos retos el primero es seguridad alimentaria nosotros somos 7500 millones en este momento vamos que nos apelamos para los 9000 millones en el 2050 posiblemente luego se estabilice dicen algunos otros dicen que va a crecer hasta 10 mil millones hay que alimentar esa esa humanidad y la seguridad alimentaria pues es un problema absolutamente fundamental de la humanidad y yo creo que a todos les queda claro y posiblemente a Silvia más que a cualquier otro acá que la seguridad alimentaria es absolutamente imposible sin conocimiento científico sin desarrollo científico no es posible yo mencioné antes a Fritz Haber que evitó la gran hambruna en el siglo XX por por la revolución verde pero 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 de todas formas desde principios del siglo XX hasta ahora triplicamos la población del mundo de tal forma que ese punto seguridad alimentaria es absolutamente impensable sin ciencia y tecnología el segundo gran punto es el medio ambiente cambio climático y medio ambiente y yo creo que también para todo el mundo es absolutamente claro que la protección del medio ambiente es imposible simplemente dejando quieto porque dejando quieto se se deteriora no se arregla la la única forma es una intervención una intervención muy clara una intervención en reducción de gases invernadero una intervención en en agricultura que permita frenar la expansión de la de la frontera agrícola y por tanto frenar la deforestación en fin todos son actos que requieren necesariamente generación de conocimiento e investigación científica y el tercer punto que está relacionado con con los dos anteriores es energía yo creo que todo el mundo estará de acuerdo para nosotros para sobrevivir y para mantener el mundo que tenemos necesitamos generar energía todo el tiempo es absolutamente evidente que tenemos que cambiar las formas como generamos la energía y como transmitimos la energía es decir tenemos que generar una transición a métodos de generación de energía distintos y pues nuevamente eso sin la física sin la química sin la geología es es absolutamente imposible es decir solamente para mencionar esos tres que creo que todo el mundo estará de acuerdo que son grandes retos de la humanidad son absolutamente imposibles sin desarrollo de de conocimiento no muchas gracias muchas gracias doctor bazelman quiero invitar también al público que nos escucha a hacer preguntas por el chat las vamos a estar recogiendo para transmitírselas a nuestros panelistas y bueno quisiera retomar algo con relación a la protección del medio ambiente que hablabas como uno de los retos si uno mira cuando ocurrió esta explosión en chernovil el devastamiento fue pues inmenso o sea no solamente en las ciudades de prusia y tuvieron que desalojar toda esta región y hoy en día tenemos la protección del medio ambiente hablaría pues como de la conciencia que se tiene que generar y realmente las decisiones políticas que se tienen que tomar porque la reducción digamos en plásticos de primer uso etcétera pues pueden estar en la conciencia de cada uno y tratar de reducirlas pero hasta que no hayan decisiones políticas contundentes que muevan la ciencia también hacia buscar soluciones rápidas pues esto va a tomar más tiempo quisiera como preguntarles cómo hace cómo cómo ven específicamente Colombia y luego el mundo en ese tipo de decisiones políticas para que estos retos que mencionaba Moisés seguridad alimentaria protección y energía realmente ocurran más aceleradamente o sea qué qué se está dando en el mundo para que eso realmente ocurra a nivel político para que la ciencia se mueva hacia allá o en Colombia como lo vemos o sea cómo vemos esa investigación hacia esos retos son no sé qué mecanismos se están se están generando te toca como los profesores llamar a Liza ya que activaste el micrófono bueno estuvieron también en en este tema de la comisión de sabios o sea en Colombia se generó este programa y muchas cosas apuntan a uno de estos tres retos qué va a pasar muchas muchas de lo que pusimos en la misión de sabios obviamente apuntan a lo que a lo que mencionó a los tres puntos que mencionó Moisés yo creo que fueron importantísimos con además con esos temas transversales que pusimos en la en la misión de sabios lo que pasa es que tú nos dices en Colombia y pues no puede haber más frustración yo creo y más en los que participamos en la misión de sabios pues es que vemos retroceder la financiación en ciencia y tecnología vemos que esta pandemia nos mostró caminos voy a hablar de mi área de la de la agricultura Moisés habló de la de la seguridad alimentaria y obviamente yo pondría en primer lugar la ciencia la tecnología y por qué no la edición de genomas como una de las alternativas para esta seguridad alimentaria pero detrás de esto como segundo punto yo pondría los problemas que tenemos de logística distribución de los alimentos en Colombia y esta pandemia nos dice miren tengan cuidado con los grandes centros de distribución hagan circuitos cortos de distribución y demás y no nos movemos para allá no hay no hay como ese movimiento no hay esa decisión política que yo creo que estamos esperando hace tanto tiempo es ese click que estamos esperando todos los científicos y tú me preguntas pues en Colombia pues te digo yo creo que lo único que yo te contestaría en este momento es un poco de frustración muy cierto el problema de la relación entre la política y la ciencia es es bien bien complejo no solamente en Colombia en todo el mundo en muchas partes del mundo es decir pues nosotros podemos ver ahora en Estados Unidos la posición del presidente con respecto a las recomendaciones de los científicos que incluso hasta hace una semana llamó a algunos idiotas pero pero no han parado no han parado los científicos digo en este sentido yo soy bastante optimista no sé si si en contravía de la realidad pero yo soy optimista y yo creo que aquí aplica esa norma de que de que los pueblos son superiores a sus líderes por lo menos en el caso en el ejemplo que yo estaba dando ahora a pesar del desconocimiento tan absoluto que tiene Trump del cambio climático global de que incluso se burla del cambio climático global Estados Unidos ha reducido drásticamente sus emisiones de CO2 y lo ha hecho a través de tecnologías en general tecnologías que se han desarrollado ahora él lo toma como un logro y su propaganda ahora lo está haciendo como un logro no fue un logro a su pesar pero fue un logro en el en el caso colombiano yo he dicho que tenemos un fenómeno muy curioso y que yo espero también que cambie y es que los políticos ya introdujeron en los discursos el asunto de la ciencia todos hablan de ciencia y todos dicen que la ciencia es muy importante lo que pasa es que no se creen en sus propios discursos ese es nuestro nuestro gran dilema y yo tengo la esperanza de que en algún momento si se van a creer el discurso como digo soy optimista a veces en contra del pero me parece que independientemente de los discursos es sumamente importante que siga la comunidad académica desarrollándose que sigan las investigaciones yo creo que hemos avanzado a pesar de las restricciones presupuestales tremendas es decir yo que ya tengo bastante bastante más recorrido que todos los demás que están aquí siempre digo en la primera convocatoria de grupos de conciencia participamos 14 grupos hoy en día yo no sé cuántos son 6 mil o algo así por el estilo así que estamos avanzando y hay que mantenerlos sabemos y a veces y nos frustramos porque realmente hay una desconexión entre el discurso y lo que se hace después del discurso pero pero creo que eso que eso hay que mantenerlo y a la larga pues pues va a tener impacto como en el ejemplo que mencionaba antes que a veces tiene impacto a pesar de los políticos y no gracias a ellos pero si es un problema es es un problema y indudablemente creo que en lo que se habló antes de la difusión científica de la explicación de un poquito de combatividad adicional por parte de los científicos para explicar su importancia y la importancia de lo que hacen no son ellos los importantes lo importante eso puede cambiar las cosas y puede mejorar las cosas realmente muy bien muchas gracias Moisés Luz María si quieres comentar algo y después pasamos a las preguntas del público sí creo que hay muy valios los puntos que hacen Moisés y Silvia y ahí es donde podría venir de pronto a la ayuda la industria privada en cuanto ha pasado así también aquí en Estados Unidos cuando la financiación federal o estatal ha decaído la industria privada comienza a abrir esas oportunidades de financiación para la investigación a desarrollos de pongamos un ejemplo carros eléctricos o infraestructura de energías renovables por compañías que menos se lo espera uno por las compañías que están construyendo carros o las tradicionales que están generando petróleo o carbón están ahora invirtiendo en investigación precisamente para energías renovables carros eléctricos energías limpias entonces creo que ahí es donde viene y tú lo comentabas Valesca al principio y como en el panel en general hemos hablado de esa relación de ciencia política y economía o podríamos llamarlo industria o comercio en donde también es parte de la ecuación ¿cierto? cómo la industria puede venir a influenciar y a ayudarnos a alcanzar estos logros y desarrollar estas tecnologías que vemos que estamos necesitando aunque puede ser también una que era otro ejemplo que tenía en cuanto a uno de los retos porque hay veces la tecnología llega a un punto en que es más un poco un obstáculo en cuanto en cuanto a la desinformación ahora con las redes sociales y con tanta inteligencia artificial y todos los desarrollos de las tecnologías y los computadores y las casas y los carros inteligentes estamos también entrando a un reto en cómo va a evolucionar la tecnología y la ciencia en un futuro y cómo influencia esto también las políticas que se están tomando y las decisiones económicas que están generando estos nuevos mercados de dispositivos inteligentes estos nuevos mercados que se van a abrir en un futuro y creo que es un reto también para tener en cuenta en cómo vamos a afrontar este reto para que no sea un colapso de la sociedad entremos en un área de la informática abierta simplemente por el hecho de estar en las redes sociales y cómo se distribuye la información en las redes sociales que cambia tan frecuentemente que puede influenciar tantas decisiones sin fundamentos de ciencia básica o sin fundamentos teóricos reales Muy buen punto Luz María también con relación a las redes sociales y a cómo esta inteligencia artificial ya nos programa la información que nos llega en cierta forma y condiciona nuestros pensamientos y esa también es un punto en la política importante porque pues con los gobernantes o elecciones la gente vota porque cree porque es una creencia mientras que la ciencia como lo decía Moisés no es de creencias sino de excepticismo ¿cierto? siempre tenemos que poner en duda o sea la parte crítica de la ciencia es como nuestro motor poner en duda las evidencias o mirar las evidencias como tal y no las creencias hay ya pues varias preguntas del público entonces quisiera pues como empezar como la primera a ver la primera es ¿cuál consideran ustedes que debería ser el enfoque de los nuevos programas de posgrado en ciencias? con los retos que mencionaron imagino esa es la pregunta ¿cuáles consideran ustedes que deberían ser el enfoque de los nuevos posgrados en ciencias? no sé quién quiera de pronto intervenir o me toca así seleccionar o Silvia tú que estás en vicerrectoría ¿cómo ves esta situación de los posgrados? bueno pero en mi defensa estoy en la vicerrectoría de investigación y no en la académica entonces pero bueno igual has estado en esta yo 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 voy a confesar aquí una cosa es que yo soy una fan número uno del profesor Wasserman y me voy a referir a una columna del profesor es cuando él habla que incluso para enfrentar el futuro y para la incertidumbre del futuro hay que volver a lo básico y a las a las ciencias básicas digamos de pronto eso más en el posgrado pero quería mencionarlo porque no debemos olvidar que seguir reforzando esas ciencias básicas y entender para esta búsqueda la verdad que no he terminado no he parado de decir yo creo que lo básico es muy importante en posgrados yo lo que digo es que debemos ser cada vez más y es una frase de cliché pero pues espero que se entienda bien más interdisciplinarios es que fue en el momento que comenzamos a fragmentar el conocimiento que perdimos esa búsqueda cosmológica entender realmente esa verdad yo creo que los posgrados deben volver a llevarnos a como se hacía ciencia en el pasado y como dice Newton nosotros construimos más muros que puentes entonces yo creo que los posgrados lo que tienen que hacer es llevar a esa construcción de puentes para poder entender los problemas complejos de manera más acertada bueno hay varias preguntas no sé si alguno quiere decir algo o les cuento otras preguntas interesantes que hay por acá de pronto complementar un poco y mencionando pues al mismo Yuval Noah Harari que mencionaste antes en el último libro de él en las 21 preguntas para el siglo XXI o algo así él hace un pronóstico de que la gente va a cambiar no no de trabajo sino va a cambiar de oficio cinco veces en su vida eso implica que las universidades tienen que pensar cómo hacen para educar a la gente en trabajos que no existen hoy y que no existen mientras están educando y yo creo y yo creo que ahí nuevamente apoyando lo de Silvia ahí se perfila como que hay ciertas cosas fundamentales que que no tienen pierde que esas se necesitan necesariamente no importa cómo llames tú la especialidad de ingeniería que vaya a haber en el futuro no es posible imaginarla sin matemáticas entonces creo que que en ese sentido lo básico es sumamente importante sobre todo por el hecho de que tenemos de que estamos educando para oficios que no sabemos qué qué van a hacer qué van a hacer ni cómo se van a desarrollar yo le adicionaría a la educación básica la educación de la informática y bueno programación ahora pues todo es virtual estamos en un área virtual y manejar las herramientas y creo que aprender a aprender las herramientas es también una una clave importante ahí en el en la educación digamos en los retos del futuro para para progrados y posgrados así así es de informática y computación y las matemáticas detrás como fundamento bueno hay otra pregunta nos dicen a propósito de la participación de los profesores Moisés Ruhuás Herman y Silvia Restrepo en la misión de sabios qué pueden decir de la ejecución del plan que esta comisión generó para el país se está ejecutando acciones ya se están diseñando políticas públicas cuál es el estado del tema desde su perspectiva hay que activar los micrófonos le toca a Moisés le toca a Moisés bueno yo comienzo yo yo pues yo también soy una optimista a mí yo pienso que 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 no podemos esperar mucho o sea eso sonó contradictorio quiero decir yo creo que no no podemos esperar mucho del gobierno y yo pienso que igual que los objetivos de desarrollo sostenible la la puesta en marcha de la misión de sabios va a ser más un un tema de acción colectiva que de de arriba hacia abajo definitivamente tiene que ser un button up approach tiene que venir de de nosotros tiene que venir de las universidades un ejemplo muy bonito es lo que se está haciendo en Caldas la misión del de Caldas eh y ellos cogieron eh apropiaron la misión y con el gobierno eso sí ahí sí el gobierno les les presta oídos están construyendo y están poniendo en marcha la bioeconomía el tema energético etcétera etcétera pero digamos que que llevamos un año ya vamos a cumplir un año próximamente en un mes cumplimos un año haber entregado el el texto de la misión de sabios yo sé que tenemos un año tuvimos un año muy atípico pero justamente era un año que se prestaba para el reto de implementar muy rápidamente cosas que habíamos dicho en la misión de sabios y hasta ahora pues no no se ve pero yo tengo más confianza en la acción colectiva en estos momentos yo complementaría con que cuando entregamos el informe nosotros hicimos un gran énfasis en que se lo entregábamos al gobierno que lo encargó pero se lo entregábamos al país y se hizo ese énfasis y yo creo que ese énfasis es importante se le entrega al país y lo que se le entregó es una hoja de ruta de largo término de tal forma que yo también comparto comparto las dos cosas comparto la tristeza de que no haya sido más rápida la apropiación pero comparto también la esperanza de que de todas formas generará impacto en muchos lugares y pues está señalando pues un camino que eso es lo que eso es bien importante bueno muy bien bueno y hay otra pregunta es ¿qué otros retos sacó a la luz la pandemia actual que no se consideraron en los 17 retos de sostenibilidad? o sea ¿consideran ustedes que la pandemia ha generado otros retos diferentes? Luz María no sé bueno o cómo han vivido ustedes también la pandemia Luz María en otra región bueno creo que como mencionaba ahora esto de la informática y la programación y los pues la la conexión y la conectividad que tenemos ahora pues ha sido un reto hemos visto que que cada vez se están desarrollando más estas tecnologías de conectarnos vía Zoom hay más flexibilidad hay más herramientas hace la la conexión un poco más amena en especial también para digamos en el caso de la universidad cuando tengan que dar clases virtuales cómo hacer que los estudiantes estén más atentos estén más participativos en un ambiente virtual creo que ese ha sido un reto que pues no estamos como muy preparados habían herramientas y videollamadas pero no no en el momento en que al que nos necesitábamos y ver cómo se ha cómo se ha desarrollado pues cómo ha cambiado en estos seis meses estas estas herramientas ha sido ha sido interesante hay muchas herramientas ahora para conectarnos y hacer videollamadas y videoconferencias y eventos como el que tenemos hoy así que bueno eso es un reto y creo que nos está también abriendo los ojos a que tenemos que cambiar un poco la perspectiva de cómo estamos trabajando no todos tenemos que estar presencialmente en el mismo lugar para hacer este tipo de conversaciones este tipo de de políticas de desarrollos de ideas traer traer a a la a la mesa traer todas estas ideas de una manera remota es como posible ahora y estamos en un mundo muy global ya ya es un mundo muy global y esto ha sido gracias a precisamente al desarrollo de estas tecnologías del internet y de la globalización gracias Luz María bueno estamos a cinco minutos de finalizar el conversatorio quisiera poner a la luz esta última pregunta y es cómo hacer entender a los financieros y administrativos que sin ciencias básicas no hay posibilidad de desarrollar ciencias aplicadas que mencionan y yo diría a los financieros y administrativos y a los gobiernos o sea cómo lograr esa conexión de entendimiento la hemos abordado un poco pero de pronto yo quisiera decir que entiendo un poco de dónde viene la pregunta y es más por el hecho de que necesitamos como justificar el costo de la ciencia básica de la ciencia sí de la ciencia básica y y muchas veces hemos visto estas agencias hemos hablado un poco de estas agencias que se encargan de financiar y de de apoyar estos desarrollos pero es precisamente porque es porque el gobierno un gobierno ha identificado las necesidades y no necesariamente está al alcance tiene las ideas concretas de qué quiere sacar de esas investigaciones para eso existen estos paneles que hacen la revisión de las propuestas que se van a investigar son expertos en el tema utilizan expertos que estén de acuerdo y que estén en contra de este tipo de investigación para determinar estos pero cómo traerlo como acolación cómo traerle darle la importancia que se necesita con los financieros administradores y gobernantes es como pues es un reto que se tiene también y hablábamos un poco de traer a divulgación estos temas y darle visibilidad a estos temas visibilidad no solamente en el sentido de que vamos a trabajar en estos temas y queremos que todos estemos trabajando en esto pero más como visibilidad a cuál es el beneficio y cuál es la importancia de invertir en estas ciencias pues si quiere algo si yo pienso que pues obviamente la forma de hacer entender es es explicando ¿no? y por eso es tan importante el esfuerzo que planteaban anteriormente tanto Silvia como como Luz María de la necesidad de explicar y yo yo explicaría un hecho que es absolutamente contundente que muchos gobiernos del mundo han entendido y que a veces de pronto nosotros no entendemos bien y es que la ciencia básica genera un potencial de respuesta y si algo nos muestra la pandemia es eso que a veces llegan llegan cosas inesperadas como dicen en los gringos con todo el perdón del público shit happens y sí sucede suceden cosas y el hecho de que uno de que una nación tenga un potencial de respuesta es absolutamente fundamental y pues no es la primera pandemia que vivimos nosotros nosotros vivimos mil años en pandemia en Europa mil años desde el año seiscientos hasta el año mil seiscientos una pandemia que iba y venía en Europa fueron mil años y era y hoy en menos de siete meses ya estamos hablando de tres o cuatro vacunas que se están que están en la última fase de prueba eso es un potencial de respuesta incluso nosotros mismos en el país de pronto había un solo laboratorio haciendo diagnóstico y de pronto hay noventa no se construyeron los noventa del día del día a la noche pues se construyeron porque existía el potencial de respuesta y yo creo que que si nosotros insistimos mucho en demostrarles a los gobiernos que lo que se genera en las universidades y en los centros y todo eso es realmente un gran potencial de respuesta para el país creo que eso podría ayudar un poco ojalá pues me parece que eso podría ayudar así es vale es que yo sé que estamos fuera del tiempo pero puedo decir una cosita corta yo los convencería con el premio nobel de química reciente y yo hago mucho énfasis y pongo a los estudiantes a pensar por qué les dieron premio nobel de química y no de de medicina puede tomarse como no se dio el de medicina por el temor que todavía hay aplicarlo en medicina pero para mí podríamos tomarlo de la optimista para terminar en un tono optimista es porque la reivindicación de que es un tema de básico que dio como dice el profesor Wasserman ese fundamento para una posibilidad para explotar las capacidades en agricultura y en medicina muy bien bueno realmente quiero agradecerles quisiera cerrar también diciendo que en estos dos grados y en esta forma de educar concuerdo con Silvia en relación a traer el pasado la ciencia el arte la divulgación son supremamente importantes que las integremos y las recordemos como pilares en el desarrollo el arte se ha dejado un poco aparte últimamente en la ciencia pero creo que es supremamente importante traerlo a colación entonces quiero nuevamente agradecerles su presencia sus ideas compartir con todos nuestros egresados sus visiones sé que inspirarán a muchos y espero pues podamos seguir construyendo país igual positivamente y todo seguirá por buen camino espero nuevamente gracias y un saludo para todos muchas gracias gracias gracias